Aquí no hay delincuentes, aquí no hay vándalos, somos madres, trabajadores, personas agricultoras del campo que lo único que están pidiendo son sus derechos. Yo vengo desde mi casa, tengo mis hijas y tengo que mantenerle a mis hijas y todo está caro. Yo vivo del día a día, yo no tengo un trabajo fijo como los asambleístas que gracias a nosotros ganan, ellos tienen unos buenos sueldos y a ellos no les interesa nada. El gobierno lo que ha hecho es alzarnos todo. Aquí hay personas que vienen del campo, que ellos saben lo que es coger un asadón, madrugar tres, cuatro de la mañana para proveer todos los alimentos a la ciudad, porque por ellos nosotros comemos, por ellos tenemos nosotros papas, un arroz, todo lo que comer en la casa. Y si no fuera por los agricultores, para nadie no hay. Me da pena ellos de dónde vinieron para luchar, no solo por uno, no solo por ellos, sino por todos nosotros los pobres, porque ellos saben lo que es ser pobres y tener una necesidad. El gobierno está atacando a la gente con perdigones, hay muchas personas que perdieron sus ojos, les disparan directamente hacia el cuerpo. No es que aquí no hay represión ni nada, sí hay directamente la represión hacia los indígenas, hacia todas las personas. Y no son solo los indígenas, somos millones y todos los ecuatorianos. Los únicos que no están aquí manifestándose son los que tienen dinero. Solo ellos no están aquí, pero aquí la mayoría somos los más pobres que necesitamos, todos ellos, amas de casa. Todos estamos aquí por algo justo y por una sola razón, por nuestros derechos y por los hijos que vienen a futuro. ¡Suscríbete al canal!